Hola a todos, bienvenidos, hoy vengo con un patiburrillo de tiendas, he estado en Ikea, en Druni, en Carrefour y en Mercadona. Y si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas, le des a la campanita para que te avise de todos mis vídeos. Y ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que os voy a enseñar es lo de Carrefour y en Carrefour me cogí esta gorra, que es chulísima, me encantó. Es de normalmente de las que yo suelo usar. Ahora para este tiempo me gusta ir mucho con gorras. Es verdad que soy muy reacia a algunas gorras, pero esta es la ideal, la que más me gusta. Y esta me salió en 9,99. Me vais a ver cada dos por tres con una noticia, pero es que está el día que se va el sol, que viene, y es que no puedo hacer nada. Bueno, lo siguiente que cogí fue esto, que es un portabelas, está hecho de corcho, me pareció súper original. Lleva dentro un vasito para poner, colocar la vela. Es así. Y me pareció súper mono. Y lo cogí. Y este salió también en 3,50. Y se tenía que venir conmigo sí o sí, porque es súper original. Lo siguiente que me cogí fue, ya de Navidad, y fue esta muñequita, que está así como de gana, lleva unos esquí, y me pareció súper chula. Y como yo soy la tonta de los muñequitos para Navidad, pues me pareció súper bonita. Y solo me costó un euro, así que se tenía que venir conmigo sí o sí. Otro de los muñequitos que me cogí fue este Nomo, que no tiene ojos, que es, vamos, me parece que es chulo o no, chulísimo. Lo de aquí arriba lleva, ¿cómo se dice? A ver, Raquel, que estás un poquito espesa. Alambre, y lo podemos poner como queramos. Y me pareció súper mono. Y este me salió en 3,50. Y no me digáis que no es mono. Tiene un pedazo nariz. Pero es chulísimo. Así que también se vino conmigo. Luego, en una tienda de aquí del barrio, me he comprado un bolso. Bueno, un bolso, sí, es un bolsito chiquitito. Aquí lo veis. Lleva corchetes para meter las monedillas. Lleva una cremallera. Lleva otra. Y luego por aquí atrás lleva otra. Yo no soy de bolsos así chiquititos. Quien me conoce sabe que no, que yo los uso grandes. Pero ¿qué pasa? Que cuando voy con el carro, o sea, Carlitos, yo no puedo ir con el carro, el bolso que se me va cayendo con la cazadora, si luego llueve el paraguas, es un incordio. Y estos bolsitos están genial para estas cosas. Que te lo coges, te lo cruzas, y va súper bien para meter tus llaves, el monedero, el dinero, todo. Y este me salió en 6 euritos. Ahora os voy a decir lo que me cogí en Druni. En Druni solamente me cogí una cosa, porque cada vez que paso por allí tengo que entrar y preguntar si lo tienen. Y como siempre está agotado, pues yo voy, entro, pregunto. Pero esta vez sí lo pude conseguir. Y es la bruma facial energizante de Detox de Nowbuy. Que esta tiene muchísimas reseñas. Toda la gente dice que está súper bien y yo tenía que probarla. Viene con el taponcito de madera, me parece súper súper bien. Lleva el spray y aún no la he probado. Ya os contaré qué tal me va a mí. Pero vamos, supuestamente no he oído a nadie decir que esto funcione mal. Así que pues me la traje. Y esta me salió en 3,99. Ahora os voy a enseñar lo que me cogí en el Ikea. Tengo aquí el ticket, porque esto sí que no me lo sé de memoria. Y vamos a empezar. Y me cogí un spray de estos, chiquititos, para mezclar, para la cocina, vinagre con agua. Que os lo tengo que contar, pero es una maravilla. Y me lo cogí porque me es muy cómodo, chiquitito, porque normalmente yo reutilizo los sprays que se me van acabando. Pero son demasiado grandes. Y para llevarlo así por toda la casa y tal, pues me gustó. Y este salió, que también anda que los precios de aquí, de Ikea, de la marinera, para saber cuáles son. Que no tengo ni idea. Aquí sí, pulverizador de plantas, un euro me salió. Lo había en azul, en este color naranja, pilando a rojo, y en transparente. Lo siguiente que me cogí fue este artilugio, que lo vi a una compañera, y ella lo usaba para poner las tapas de las cacerolas, sartenes. Y me pareció una idea súper, súper chula. Y me lo he cogido. Ya os diré si es práctico o no. Yo creo que va a ser, vamos, súper práctico. Y este me salió en dos euros. Que está genial. Lo siguiente que me cogí fue un juego de cuchara, tenedor y espátula. Porque estas cada vez que voy, pillo uno. Porque son muy baratitas. Creo que me salieron... A ver... ¿Dónde estáis? Que no sé dónde están. Ah, sí, un euro. Y entonces yo cada vez que voy, cojo uno y tiro las que tengo. Porque se van poniendo súper feas. No sé si a vosotras los pasará. Ahora a mí se me duran un poquito más. Porque como no los lavo en lavavajillas, pero cuando los lavo en lavavajillas, se ponían enseguida color así oscuro. Y ya un color que ya algo no me gusta. Así que me traje un paquetito. También me cogí una parca. Parcla. Por aquí, pero vamos. Una bolsita para guardar cosas. En el canapé. Que me gustó mucho porque no es de las típicas de plástico que luego se suelen romper. Es un poquito más gordita. Y esta es de 55 por 49 por 19 centímetros. Y me salió en 2 euros. Que está genial. Porque yo normalmente las compraba en los bazares. Y el plástico era de cuando luego la abría o la cogía para cambiarla. Al final se me rompía. Y esta la vi yo pues un poquito más gruesa. Y me la traje. Otra de las cosas que me cogí fueron las pinzas estas para la comida. Vamos para la comida. Para los envases. Que vienen 20 chiquititas y 10 un poquito más grandes. En total 30. ¿Veis? Por aquí vienen las pequeñitas y por aquí vienen las grandes. Y esto me pasa como con las pinzas de ropa. Que me van desapareciendo. No sé qué hago con ellas. Y estuve y cogí un paquetito. Y a ver cuánto me dura. Este me salió en 2 euros. Que está genial. Luego también me cogí estas cajitas. Que son así. Que son de 28 por 19 por 14 centímetros. Que las venden sueltas. Me cogí 3. Las venden sueltas. Y aparte la tapadera. Yo la tapadera no la he comprado. Porque no la voy a usar. Esta caja me salieron a 1 euro cada una. Que está súper bien. Y yo las quiero porque he visto una compañera cómo organizó su parte de abajo del fregadero. Que el mío también es un caos. Que por más que lo coloco se me vuelve a descolocar. Porque los botes al final se van cayendo. Y todas esas cosas. Entonces hizo una organización que me pareció súper original. En el sentido de que muy práctica. Y me las he cogido para hacer ese invento. Si queréis que os lo grabe y os lo suba. Me lo decís por aquí abajo en comentarios. Y os enseño cómo lo tengo. Y cómo queda luego. Que me parece una idea genial. Por eso yo las tapas no las compré. Porque realmente no las voy a usar. Y ya por último os enseño que compré Mercadona. En Mercadona solamente fui a unas cositas que me hacían falta. ¿Y qué pasó? Que vi esto. Que es la nueva colección que ha sacado Mercadona de mi Soul. De Lady Plus. Y me pareció súper mono. Me gustó mucho. Este me salió por 3,50. Aún no lo he abierto. Ay, pero viene con... Viene con bridas. Pero bueno. Para que veáis. Es un turbante. Que para estas fechas me parece súper original. Y me gustó muchísimo. Y claro. Me lo tuve que traer. Espero que os hayan gustado mis compras. Me he colocado la gorra. Para que veáis lo bonita que queda. A mí me encanta. No os olvidéis de darme un me gusta. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.